Música Bueno, el creador de Merengo, ¿cómo estás José? ¿Cómo estás? La verdad, creador, es mucho decir, pero realmente este fue un trabajo muy importante, este era un salón totalmente pelado y con mi socia Analia García Ferrero, trabajamos durante mucho tiempo para lograr un lugar distinto en Santa Fe. ¿Y en qué te basaste para hacer esta estructura? En realidad los propietarios, que es la familia Montemurro y el esposo, Diego, me pidieron un trabajo con materiales nobles, que sea que una muy buena terminación y tratar de usar el servicio, la parte, vos entras acá y tenés todos los servicios. Música Bueno Santiago, qué hermoso lugar para venir a disfrutar. Bueno, me alegro muchísimo primero agradecerles que se hayan acercado hasta nuestra casa. Nosotros tenemos la fábrica de alfajores desde hace 173 años, en realidad hace un poquito de años. Sí, la historia y los libros de historias cuentan justamente el hecho de que mientras en el primer piso de Merengo se iba cocinando la Constitución Nacional Argentina, en la planta baja se iban cocinando los alfajores Merengo. Bueno, y tenemos la estatua aquí adelante también que tiene ese significado. Claro, bueno, lo hemos reproducido al Menegildo, sí, lo mejor que pudimos. Hay mucha gente que viene, que se acerca, que se saca fotos, que se sienta con él y realmente, bueno, ustedes lo ven, es un éxito total. Sí, hoy sábado un montón de gente, todas las mesas llenas, bueno, a tomar el café, obviamente el alfajor. ¿Y qué otras cosas se puede degustar? Los días sábado, los días domingo explotan, sinceramente, por ahí son días en el cual la gente hace cola esperando para poder ingresar, gracias a Dios, más con este frío en el cual da para un cafecito. Sí, sí, riquísimo. Acá nosotros, al trabajar todos los días, desde martes a domingo, de las 7 de mañana, de corrido hasta las 10 de la noche, tenemos todas las opciones. Entonces, lo que se puede es, obviamente, el café con media luna, con alfajores, con variedades de torta que son muy sabrosas. También la opción, para el mediodía o para la noche, de consumir chop tirado, de estelar toá, tener la posibilidad de tomar algunos tragos, limonada, pomelada, toda la línea de coca, obviamente. Y también lo que se ha hecho fue una cuestión de acompañar, no solamente con algunos, algo salado como tostados o carnitos, sino también unas chabatas que están muy sabrosas y hay unas pizzas que se prepararon, diseño propio, que realmente están muy buenas. Voy a venir a probar esa ciabata. Bueno, todo invitado, entonces, lo que es la gente del litoral, de Entre Ríos, a que venga a disfrutar. Sí, nuestros hermanos paranaense y entrerrianos, en realidad, están todos, obviamente, invitados, son unas personas geniales. Y lo bueno es que no tienen que entrar al centro de Santa Fe, están ubicados en el puerto, vienen directamente, bajan y vienen por atrás, por Avenida Lem, y vienen acá directamente. Bueno, Anabel, contame un poco, ¿qué es lo que más elige la gente a la hora de venir aquí? Y bueno, acá lo que más sale es los tostados, que son exclusivos de merengos, es súper abundante, son riquísimos. Y también lo que es el yogur, el sale en copón y también un éxito porque vos vas a ver que sale muy seguido y lo pide. Y aparte, sale en una mesa y ya la mesa de al lado ya lo pide y es, quiero eso, quiero eso, y enseguida. Los ojos los ven y quieren lo del beso. Sí, 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 todo entra por los ojos. Bien, ¿qué horario más o menos va a ser aquí? Bueno, los lunes nos abrimos, descansamos y tenemos lunes, martes, miércoles y domingo a las de 7 de la mañana a 9. Y los fines de semana, jueves, viernes y sábado a las de 7 de la mañana también hasta las 10 de la noche. Bien, ¿algún café en especial, alguna especialidad de la casa o alguna torta, un postre? Y acá lo que sale mucho es el capuchino, el capuchino y el frappuccino porque tienen chantilly, es bien goloso, digamos. Y riquísimo, obviamente, con el alfajor. Obvio que sí, con el alfajor santafesino. Y acá lo que sale mucho es el capuchino.